¡Suscríbete al canal! En los libros, pero bueno, en campaña, en transición y ahora pues ya como esposa del presidente. Primero que nada, ¿cómo va la vida? ¿Cómo está la familia? Bien, convulsa, pero bien. Porque el ritmo del presidente está intenso. Está intenso, ¿verdad? Sí. Fíjate que en la mañana empiezan a sonar muchas alarmas y ya mi mente se condicionó a hacer una pre-alarma. Son 4.45, las alarmas como 3 para que no se nos duerma y yo antes ya me despierto para que las alarmas se despierten. No sé si me di a entender. Ya mi biología... Ya está, o sea, ya en dos meses ya... 4.40 yo me estoy despertando o 4.39 últimamente, fíjate, para que veas cómo han cambiado las cosas. Oye, pero porque temprano no se duerme nadie, ¿verdad? Pues sí, procuramos, claro. ¿Sí? ¿Qué es temprano? Es muy difícil por ahí. Pues... Está muy difícil. Es temprano. Es que somos turno matutino. Guardar el equilibrio entre esta responsabilidad tan agobiante, importante y la familia. Pues hacer milagros. ¿Qué otra nos queda? Y hoy estamos aquí por Amado Nervo, en Tepic, Nayarit. En Tepic, pero también por otros autores, porque el festival al que estamos concurriendo, varios escritores, es un festival de letras. Sí. La figura central es Amado Nervo porque estamos cumpliendo el centenario de su defunción. Y anticipadamente decir que esperamos que Nayarit celebre a lo grande, porque es un escritor que ha logrado, como muy pocos, estar en la memoria de la nación en generaciones posteriores a su muerte. Tu libro también es algo muy particular. Háblanos de este compendio de revistas. En Tepic, en 1907, en vida de Amado Nervo y muchos otros autores como él, que dirigía una revista en México que se llamaba Revista Moderna de México, había pocas en provincia, lo que se llamaba entonces la provincia, por una tradición colonial. Y un semillero de literatos y escritores fue aquí. Precisamente era algo extraño porque Nayarit no era ni siquiera un gobierno estatal como lo conocemos ahora, era un llamado territorio adscrito al estado de Jalisco. Entonces fue muy meritorio para los que impulsaron esa revista haberla publicado durante un año. Era muy poco, muy raro de ver en el país. Y yo lo que hice fue recuperar los volúmenes de esa revista que se llamó Tepic Literario. Los anduve buscando con bastante afán, no tuve éxito. ¿Por qué este afán de encontrar esas revistas? Porque vengo siguiéndole la pista a unos escritores, que ya te había platicado en una entrevista anterior. Ah, de ahí venimos. Que son, o han sido, fueron afines al movimiento de la Revolución Madrista, que es el inicio de la Revolución. Y olvidados todos ellos casi. Y siguiéndole la pista a uno, a un nicaragüense, me encuentro en Tepic, que él editaba una revista. Y le seguí la pista y conseguí los ejemplares. Y ahora, como lo prometí en el primer volumen de esa colección madristas que estoy publicando, iba yo a publicar este, que ahora sale y vengo a Tepic a presentar. Que es un facsímil. Es un facsímil. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Sí, sería buena idea. Pues tomen, por ejemplo, sus papeles de ustedes, de su archivo, sus actas de nacimiento, las digitalizan, le quitan las manchas, la pátina del tiempo, que se enmuecieron. Es todo un trabajo. Todo un trabajo editorial. Y eso es facsímil. Es decir, como una copia fiel de un original. Los originales los tengo yo. Pero para que los conozca más gente, se hacen ese tipo de ediciones. Y el lector podrá encontrar cómo se hacían revistas en esa época. Que es cuando empieza a insertarse la fotografía, los anuncios, algunos diseños especiales que costaban mucho trabajo, porque no son las rotativas de hoy. En fin, de hecho ya no existen. Meter el color, por ejemplo. Cosas que ahora se nos hacen muy fáciles por el acceso a las computadoras y el internet. En aquellos tiempos era todo un proceso muy complicado de edición. Y entonces hoy hay una especie de tertulia, un conversatorio. Vamos a eso, porque hay mucho interés por parte de los organizadores de este festival, de las autoridades y de la universidad, de que esta revista, que es un orgullo descubierto recientemente por una servidora, vuelva a ellos. Porque la verdad es que es parte de su historia. Aunque escribieron allí muchísimos autores, incluso fuera de México, la revista en sí recoge mucho de la vida del Estado. Noticias, dónde se vendían muebles, quién tomaba fotografías. Por ejemplo, un anuncio de fotógrafo. Eso ya cualquiera oí, toma un celular y se toma una suya. Pero en aquel tiempo era hasta hacer una cita con un fotógrafo y era algo muy caro. Un acontecimiento. Un acontecimiento. Por eso hay escasez de fotografías antiguas. Eran caras, costaba mucho trabajo hacerlas. Y imagínate llevarlas a una revista, ¿no? Hubo, por ejemplo, aquí en Tepic un concurso de belleza al que convocó esta revista y sale una fotografía donde están todas las concursantes. Ella ganó una, en fin, y los suscriptores de la revista podían votar por alguna de ellas. Entonces hubo una ganadora y al final en un número de esta revista salió el retrato de la señorita que ganó. En esos tiempos. En esos tiempos. Hablando de libros, la Estrategia Nacional de Lectura. ¿Qué va a pasar distinto después de tantas campañas, después de los esfuerzos que se han hecho? Tú eres mamá de un jovencito, de un preadolescente. ¿Cómo hacer que realmente le tomemos ese cariño y ese gusto a los libros? Bueno, yo deseo que al gobierno le vaya bien esa estrategia, con todas mis ganas, porque necesitamos ser un país que suba sus índices de lectura y comprensión. Yo aportaré mi parte porque hoy yo a esto me dedico, pero deseo de corazón que les vaya muy bien a todos los que hacen ese esfuerzo. Sí, es un trabajo conjunto de varias dependencias. Varias dependencias. Pero la segunda cosa que no puede hacer el gobierno, porque el gobierno no hace todo, es también que en las familias, en las escuelas se lea. Si las bibliotecas son lugares muertos, donde solo pasan las ratas, pues qué aburrido, es la casa de los espantos, no te metas ahí. Si eso estamos como padres, como maestros, impundiendo en las nuevas generaciones, lo único que va a pasar es que llegaremos a un punto en el que el libro es exhibido como un objeto extraño. Y el libro no es eso. El libro no reemplaza a nada que se imprima, para empezar. El libro es un objeto, un objeto preciado, es un tesoro. Y estas eras digitales están llevando a muchos a desplazar al libro. Yo no tengo miedo a que el libro desaparezca, eso no. No lo veo en el horizonte. Pero el problema no es ya el libro, sino leer. Y después de leer, comprender. Es un proceso complicado. Y creo que en las casas y en las escuelas debe hacerse un esfuerzo adicional. Ninguna mamá le puede decir a su hijo que lea si ya no está leyendo. Sí, coincido. Tenemos que dar el ejemplo y muchas veces damos por sentado que ya hace su trabajo la escuela y conoce suficiente, ¿no? O el gobierno también. Es decir, el gobierno está para educar a los hijos. No, son los padres. Y además a los padres les hace bien leer también. ¿Qué hay de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de nuestro país? Hay periodos en los que estamos recordando vivamente sucesos colectivos o personales o de héroes. Y están allí y por automático los recordamos al pasar por una calle, ver un monumento, un edificio, una placa. Pero luego hay periodos en los que esas historias o procesos sociales se van olvidando. Entonces yo creo que un país que está recordando está palpitando y yo creo que por ahí va el proyecto y esperamos que este país tenga mucha más memoria para que comprenda mejor su presente. Al final todos somos eso, una historia personal, pero también una historia de grupo, desde nuestra familia y la sociedad en la que nos toca vivir. Y eso nos llevará desde luego pues a advertir con más agudeza todo lo que venga por delante. Todo lo que estamos viviendo. Entonces te pasa mucho por recuperar esos papeles, por ejemplo, papeles viejos, fotografías, todo lo que hay en México, ¿no? Escuchaba que ese día que presentaron pues esta estrategia, este organismo nuevo, hablabas de la historia también de los vencidos, porque siempre nos vamos con la de los vencedores, pero sin embargo todos forman parte de la historia. Sí, yo siempre te lo he dicho en otras ocasiones y en otras entrevistas que yo estoy del lado de los que se han olvidado. ¿Como quién? Uy, bueno, cantidades. Más bien dime de qué. Si más bien lo que hacemos es recordar poco y olvidar mucho a personas, a hechos. En el caso mío en particular de los escritores es impactante. Como muchos famosos que todo el mundo, ay, ese gran escritor, pues no era tan bueno. Lo que pasa es que tenía una buena agencia publicitaria, ¿no? Porque sí existían los managers desde antes. Desde antes. Por ejemplo, yo pienso que Rubén Darío es un muy buen ejemplo de un gran poeta que se vendió bien. Tenía muy buenos conectes, sabía ser muy buen publicista de sí mismo, de su cuenta. No es nada más que se hizo famoso porque era bueno. Hay muy buenos autores en un país que por razones varias, entre ellas la injusticia epistémica, por llamarles de algún modo, va haciendo que se olviden. Pero no eran menos malos que otros famosos. O unos tienen fama y no son tan merecidos, pero se movían bien. Yo pienso que Darío es un buen ejemplo. ¿Qué hace Beatriz Guterres Müller? Es escritora, investigadora. Muchas cosas, ¿no? Sí, y sin embargo, bueno, esposo del presidente, pero pues sigues con tu vida. ¿Qué hago? ¿Cómo han cambiado? ¿Ya viste cuánto? Sí. Ya vi. Nada, ahora, y gratis porque ahora hay que reproducir y hacer más cosas. Nada, pues organizarse mejor, tratar de optimizar los tiempos, también aprender un poco a veces a decir que no. Es importante, no se puede decir que sí a todo. Por lo menos hablo de mi punto de vista particular. Sí a todo lo que yo pueda, porque tampoco soy una persona súper dotada. Soy un ser humano que se cansa y que tiene necesidad de seguir. ¿Qué te ha sorprendido de esta nueva etapa? Fueron muchos años de lucha y fue una conquista. ¿Qué me ha sorprendido? Sí, ¿qué te...? Porque en lugar a dudas tu familia se está conociendo desde otra perspectiva. Por ejemplo, eso, ¿no? ¿Qué, qué, qué, cómo es esto ahora? A ver, así. Me decía, ah, mira, ahora es así y ahora hay que hacer así. Eso me sorprende. Siempre se aprende. Yo estoy en un proceso de aprendizaje. Bueno, de por sí yo vine a este mundo a aprender. Y ahora estoy muy atenta porque estoy aprendiendo, aprendiendo estas cosas. El arte de estar ahí, que también es un arte, hay que aprender. Todo es como que, no es que ya de un día para otro lo sabes. Es un proceso y a lo mejor yo me voy a morir sin haber aprendido. Pero por lo menos tengo el entusiasmo o el interés de aprender los nuevos tiempos. ¿Te parece si para despedirnos jugamos al filo, asociación de ideas? Sí. Ok. Cuatro T. Lo que llevo en la sangre. Cultura. Pasión. Educación. Necesaria. Derechos humanos. Vitales. Inclusión. Urge. Pueblos indígenas y afromexicanos. Deuda. Familia. El núcleo. Jesús. Dos cosas. Arriba y abajo. Amor. Bueno, el motor. México. Los tres colores. Te atres gracias. Yo creo que es muy importante que, independientemente de la responsabilidad que una mujer tiene como madre y, en tu caso, como esposa del presidente, pues luche como tú lo haces, por su profesión y por sus pasiones. Y por lo que te gusta hacer. Una persona que no hace lo que le gusta, lo hace con desgano, ¿no? Y yo creo que hay que pelear por hacer lo que nos gusta. Gracias por compartir con nosotros. A ti, Ana, a tu público. Y gracias a ustedes. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana. Al fin. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video.